Gasolina El arón en la bodega Déjate de tanto agarrarte Y vive en la realidad Ay pues por más que tú trates Este mundo no va a cambiar Yo sé que te dicen sabios 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 tu esperas Pero con tanta sabiduría Tú no tienes felicidad Tú no tienes felicidad El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Como bala de cañón Y esta tarde vengo camarada El sabio no tiene nada Va estupando salsa buena De la buena de verdad El sabio no tiene nada Ven vete a por aquí Ven vete a por allá El sabio no tiene nada Te encontré en la esquina Y calladito te quedaste pa' El sabio no tiene nada Tumba, 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 tumba Lo que quieras El sabio no tiene nada Que yo tengo maña, tengo truco Yo soy candela pa' gostar El sabio no tiene nada Ay, el sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Que me cuelo por aquí Que me cuelo por allá El sabio no tiene nada Ahora, 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 ahora Voy a quemar El sabio no tiene nada Ay, el sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Tengo papuro que te lanzo por la reña Pa' quemar Que me cuelo para jicotear Ay, el sabio no tiene nada 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 Eh, rojo, mi abuelo El sabio no tiene nada Aquí cantando yo te digo Me cuelo donde quiero El sabio no tiene nada Este vaso a finca Ay, a finca de verdad El sabio no tiene nada Te traigo de la franca Te traigo de la corona El sabio no tiene nada Cállate la boca, sabio, que tú no estás en nada El sabio no tiene nada Ven pa' ven pa' ven pa' ven pa' colorar El sabio no tiene nada Y te repito cuando te vea yo te voy a quemar El sabio no tiene nada Dedito en el pilode Por primera vez cantando este video Por primera vez cantando este video Yo te repito El sabio no tiene nada A mí me gusta la salsa buena de la buena de la mata El sabio no tiene nada La que te estuvo, la que te estuvo y te corta las patas El sabio no tiene nada Ven, vetea, ven, vetea por aquí y por allá El sabio no tiene nada O la escuela vieja vipa no te tiene que curar El sabio no tiene nada A la gente del chimpún callao yo le vengo aquí a soñar El sabio no tiene nada Para que me baile cabrón, para que baile bonito El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada Rumba Sabio de papel, cuidado que voy a Fuegoski, ok, que te salve la lluvia Ataja maestro El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada El sabio no tiene nada